Ucrania podría estar más cerca que nunca de integrarse a la Unión Europea. Este jueves Alemania, Italia y Francia respaldaron la solicitud de la integración inmediata que propuso el presidente Volodymyr Zelensky desde iniciada la incursión en su país. Los líderes europeos de Francia, Alemania e Italia, que visitaron Kiev este jueves, afirmaron que continúan apoyando al pueblo ucraniano, facilitándoles el más moderno armamento, pero también apoyo económico y humanitario para los más de 800 mil refugiados que han salido del país en busca de un nuevo hogar. Los líderes europeos han sido testigos de los estragos que continúa dejando la guerra en Ucrania. Puntualizan que tanto el diálogo como la diplomacia deberían sobreponerse en una situación como esta. Sin embargo, le conceden a Ucrania los términos a través de los cuales quieran buscar la paz finalmente. Quienes tampoco bajan los brazos son los Estados Unidos, pues en estas últimas 24 horas, anunciaron un nuevo envío de armamento con un valor de mil millones de dólares, además de otros 225 millones de dólares destinados exclusivamente para ayuda humanitaria. Rodrigo Muñoz, Canal 14.